Buenas gente, acá estamos de nuevo en otro video. En este video vamos a probar a los 13 entrenadores que compramos. El señor Brass, el señor Ketelvi y el señor Stanley. Como verán, acá vamos a verlo mejor. Tenemos el señor Brass, juega de contra con pasen corto por las bandas, flexible. Presión de frontal por el centro agresivo. Acá pusimos un equipo de 3 estrellas, ya que tiene una organización de 270 a este entrenador. Como verán, la disposición queda así. Un enganche, un volante y un medio centro defensivo. Estos dos pueden ser medio centro defensivo o medio centro. Este también se puede hacer medio centro si se quiere. Los extremos se pueden hacer segundo delantero. Y bueno, después tenemos la instrucción de ataque. Perdón, quería mostrarles esto. Zona de apoyo, más bien... Dice, cuanto mayor sea el nivel, los jugadores tendrán más tenencia a abrirse para recibir pases. O sea que acá está muy pegado para recibir los pases. Por eso el pase en corto. Y en defensa... La línea defensiva está más bien atrasada. Y los jugadores están como un equipo bastante abierto. Como que... Digamos que... Si el otro... Si rival ataca por el centro... Estaría más bien como compensado. Porque tenemos la zona de contención por el centro. Pero como que estamos abiertos. Entonces estaríamos cubriendo el centro y las bandas. Si tenemos la línea defensiva trazada... No deberían... Meter muchos triangulazos. Así que bueno, vamos a probar. Después tenemos... Este es el señor... Estelvi, creo que era. O Kelveni. Kelveni. Que no me gustan mucho las instrucciones. El pase en largo no me convence. Defensa total tampoco. Pero bueno, lo que me gusta es el tema de la disposición de los jugadores. Esos tres centros delanteros. Quiero probar a ver como reaccionan. Introducciones en ataque. Tiene la zona de apoyo también muy pegaditos. Para tocar en corto. Y la línea defensiva está más bien adelantada. Y acá tenemos un tema porque el equipo defiende más bien abierto. Y además continen por las bandas. O sea que yo creo que con este esquema por el medio nos pueden hacer desastres. Además tiene defensa total. Tampoco van a ir a buscar la pelota. Hay que ver. Porque la combinación con defensa total compensa de que esté tan abierto. Y el tercer entrenador. El señor Stanley. Como verán. Yo lo que hice. Prácticamente de la primera a la segunda táctica. El equipo está parado parecido. Un poco más retrasado de la tercera. Y si se fijan. Los que son acá. Interiores. O acá extremos. Perdón. Acá extremos. Son los mismos. Pero en la otra táctica los cambia de lugar. Cosa de que si le toca a un rival. De esos que te pone marca al hombre. Hacemos un cambio en el medio. Y le vamos a marear un poco a los defensores. Van a tener que cruzarse. Para poder seguir marcando al mismo hombre. Bueno. Como verán. Todavía no jugué ningún partido. El espíritu de equipo. En las tácticas. Es más bien bajo. Así que bueno. Vamos a empezar jugando. A ver si empieza a subir el espíritu de equipo. ¿Qué otra cosa les iba a mostrar? Ah bueno. El tercer. Entrenador Stanley. En ataque. La zona de apoyo está equilibrada. Ni muy abierto. Ni muy junto para los pases. En defensa. La línea defensiva es más bien atrasada. Distancia al jugador con el balón. Tiende a estar un poquito. No tan abierto. Pero tampoco está muy cerrado. Así que. Bueno. Vamos a ver si. Como se nos da. La idea mía es. Partido de 90 minutos. Cada 30 minutos. Cambiamos de entrenador. Y vamos viendo como. Como reaccionan los jugadores. Vamos a buscar a un rival. No tengo para darle mejor organización. A ninguno. Así que. Va a quedar así. Bueno yo acá siempre. Lo que pongo es. Más allá de categoría similar. Porque te suele emparejar con rivales. Que tienen más puntaje que vos. Entonces. Si les ganás. También la recompensa es más grande. Te van a dar más puntos. Del mismo nivel. Bueno. Obviamente para. Si yo juego con un equipo de dos estrellas. El que el otro también es un equipo de dos estrellas. Esto. En nivel 4. Si vones nivel 5. No te suene contra ningún. Rival. Nivel 4. Te encuentra bastantes. Nivel 3 también. El tema que nivel 3. Te puede llegar a tocar muchos. Con mucho lag. Así que siempre lo dejo en nivel 4. Y estos niveles de ayuda de pase. La verdad que es indistinto. Por lo general pongo del mismo nivel. O sea. Digamos a. Que sea lo más parejo posible. Digamos el partido. Si veo que no encuentra rival. Bueno. Ya empiezo sacando esto. Bajando un puntito de acá. El próximo paso ya es. Sin restricción. Y bueno. Nunca me llegó. A tener que. Bajar un nivel más de este. Siempre encontré rival antes. Pero esto si. No lo cambio nunca. Si tienes un equipo de 2 estrellas. Te toca un. Uno con 5 estrellas. Pude. Ganar algún partido. Yo con un equipo de 3 estrellas. Y el rival 5. Pero ya era un rival que no. No tenía muchos puntos. Si te toca un rival con. Con. Con una valoración alta. Te va a pintar la cara. Bueno. Vamos a ver si notamos un rival rapidito. Como verán. Estuve jugando algunos partidos más. Y seguí perdiendo. Ya de estar arriba de los. Casi tocando los 800 puntos. Fuimos cayendo. Pero bueno. Vamos a ver si con los nuevos entrenadores. Una vez que agarren. Espíritu. Equipo. Podríamos volver a competir. Y llegar a sustar ansiosos. 800 puntos. Los 800 puntos. Los 800 puntos. No es por nada especial. O sea. Pasé los 750. Y dije. Bueno. El próximo paso. El próximo objetivo. Son los 800 puntos. Creo que no me cambió la. ¿Cómo es que le dicen? La insignia creo que es. La última vez que me cambió fue en los 650. Imagino que al llegar a los 800 cambiará de nuevo. Así que bueno. Vamos a ver si. Empezamos ganando. Y si este fin de semana podemos. Meter 5 victorias seguidas. A ver si. Agarramos el multiplicador. Una cosa también. Con el tema del multiplicador. Ustedes por ahí ganaron. 4 partidos. Jugando con rivales. Más poderosos que ustedes. Cuando llega el quinto partido. Le llega a tocar un rival. De mucho menos valoración que ustedes. Y el multiplicador por 5. Va a ser por 5. Pero. Como le estás ganando un rival. Más bajo que vos. Por ahí te dan. No sé. 3. 4 puntos. O sea que 4 por 5. 20 puntos te va a dar. Ahora en cambio. Si ese quinto partido. Te toca un rival. Que tiene más valoración que vos. Ponele. No sé. 100 puntos más. Que ya te van a dar por ahí. No sé. 8 o 9 puntos. Bueno. Ahí te multiplica esos 8 o 9 puntos por 5. O sea que. Ponele que sean 8. Son 40 puntos. Que te van a dar. 9 o 45 puntos más. Así que ten en cuenta eso. Cuando te llegue el quinto. Para la quinta victoria. Buscar un rival. Más poderoso. Ojo que. Como yo le pongo eso. Más allá de categoría similar. A veces hasta te puede tocar. Pero. Es. Quiere decir que es distinto a tu categoría. Puede ser. De mayor categoría. O de menor categoría. Que también te puede tocar. Entonces les conviene poner en el quinto partido. Poner categoría similar. Y ya ahí. Por lo menos te aseguras. De que no te toque un rival muy débil. Y después ese multiplicador. Sea. Casi despreciable. Bueno. Se está tomando mucho tiempo. Por lo menos todavía no. No nos sacó. Como que no encontré rival. Les comento. Yo había puesto. Abierto un debate. En mi canal de YouTube. Lo comento esto así. Porque. Yo grabo en Twitch. Y después subo los videos a YouTube. De Twitch. Así que por los que me están escuchando. En Twitch. Subí mi canal de YouTube. Abrí un debate. Sobre. Cómo hacer un tiro. Ultra potente. Que me pasó con rivales. No sé. De más de mil puntos. Que. Desde fuera del área grande. Le pegaban con jugadores. Que no tienen. Potencia de tiro muy alta. De más de mil puntos. Saben. Unos tiros potentísimos. Iban recto al lado del palo. Inatajable. Con el marquero. Me llamaba mucha atención. No sé. Por ahí. Me lo hacía con Messi. O. Mbappé. Que no. Son de tener buena. Precisión de tiro. Pero no. No potencia. Los tiros. Vos veías. Salían potentes. Como. No sé. Si hubiera pedido Roberto Carlos. A ver si alguien sabía como se hacían. Estuve investigando. Y encontré un video. En inglés. No me acuerdo ahora. Quién era. Que lo había subido. En YouTube. El muchacho. Yo todavía no lo comprobé. Lo vi hoy. Mostraba que. Se da el pase. Al jugador que va a patear. Hay que dárselo con triángulo. Como para que el jugador venga en carrera. Y. Cuando está llegando. Hay que. Tocar una sola vez. El. R2. O RT. En lo que es el. En Xbox. Se toca una sola vez. Y después. Todo esto apuntando hacia el arco. O sea con el. Como se dice. El pad de dirección. Se apunta hacia el arco. Y ahí se remata. Tratando de. De llenar la barra. Más o menos tres cuartos. Aparentemente lo que mostraba en el video. Esa sería la forma de hacer ese tiro. Ultra potente. No se lo mostró. Por ejemplo. Con Rakitic. Era uno. Me acuerdo. Que tampoco tiene mucha potencia. Tiro el Rakitic. Y. Por lo que mostraba ahí. No hace falta que el. El jugador que vaya a patear. Tenga alguna habilidad. No sé. Cañonero. O disparo sin rotación de balón. O tiro con empeine. Sería lo mismo. En Latinoamérica. Así que bueno. Es cuestión de probarlo. Ya saben. Pase con triángulo. Al jugador que queremos que patee. Y antes de que patee. Se toca. Una vez. R2. O RT. Para Xbox. Mientras que se apunta. Con el. El pad direccional. Y al patear. Es con el. Llenando la barra. A tres cuartos. Más o menos. Así que bueno. Es cuestión de probarlo. Bueno. Ahí bajé. Nivel de conexión. A tres. También le saqué. El tema. De que los pases sean. El mismo nivel. Yo solía jugar con pases. En nivel uno. Pero últimamente. No me estaba yendo muy bien. Así que. Ahora lo cambié. A nivel tres. Vamos a ver. Cuando aparezco. Un rival. Estamos complicado. Parece que no hubiera nadie. Con un equipo de tres estrellas. Y bueno. Si me dice que no hay rival. El próximo paso. Va a ser ponerle. Sacarle lo de. Más allá de categoría similar. Bueno. Ya que estamos en este tiempo. Aprovecho para. Aprovecho para. Decirles que. Me comenten. De los videos. A ver si les gusta. Si no les gusta. También. Qué es lo que. Cambiarían. Qué sumarían. Qué sacarían. Qué cambiarían. Qué les gustaría más ver. De mi canal. De mi canal. Bueno. Ahí va a ser un rival. Al final. De la misma categoría. Daniel Vargas. Bueno. Tiene una buena cantidad. De puntos semanales. Viene bien. Vamos a ver si le podemos sacar. Algunos de esos puntitos semanales. A ver el equipo. Cómo está. Bueno. Bien. Tenemos un par de jugadores. Complicado. Vamos a poner a este. Antes de que. Seguí está mal. Le ponemos a Pelegrillo. Me hubiera gustado ponerlo en el segundo tiempo. Porque tiene súper refuerzo. Pero bueno. A ver cómo está esto. Teo Hernández tiene nuke ball. Así que lo voy a poner. Para que tire. Tiro de largo. Un cuarto dos. Tiro de esquina. Sí. Está bien. A ver. O Rodrigo. Vamos a poner a Rodrigo. Que es más peticón. Los penales. Rodrigo. No tiene mucha potencia. O Rondez tampoco. Parece que va a patear Rodrigo nomás. Y es el que más potencia tiro tiene. Aunque no lo creo. Bueno. Pelegrillo creo que tiene más. Pero. Eso es lo raro que tiene Pelegrillo. Y no. No sabe patear bien. Y no se le da muy bien. No es ofensivo. Vamos a mandar a este. A peligro obviamente. Y G2. Y no se le da muy bien de cabeza. A ver. A ver. No. A ver. Seguimos a mandar a estos dos. Nada más. Bueno. Vamos a ver como se da el partido. Con los nuevos entrenadores. Acuérdense. Cada 30 minutos vamos a. A cambiar de entrenador. A ver como. Como se nos da. Bueno. Como ya saben. De local. Solemos arrugar. Pero bueno. Tenemos fe. Tenemos fe que no. No van a servir las cosas. Bueno. Ahí vamos. A ver como se nos da. No me sigo corriendo. Melegri. Ah bueno. ¿Qué está pasando? Está medio labiado el partido. No solo para mí. También para mi rival. Por lo que veo. Uh. ¿Qué fue ese pase? No sé con quién quiso jugar. La verdad que está horrible el partido. Todo labiado. Los jugadores hacen cualquier cosa. Madre mía. ¿A dónde mandó el pase? Ahí se me quedó de un lado. Qué lástima. Estábamos tirando la pelota de un lado para el otro de la cancha. Hasta nosotros nos estábamos mareando. Chido. Chido. Erró la pelota. Hago party. Bueno. Se me quedó parado ahí. Hernández. Que tiene a mané parece por ahí, ¿no? Bueno. Veamos. A ver por dónde vamos a salir. A ver que lo salimos por acá. Guau. ¿Qué hice? ¿Por qué cosa es? Muy bien ahí cortando. Party. Una pelota. No quiere pasar. Bueno. Le falta un poco de sopa ahí al muchacho este. Muy bien. Los defensores están enchufadísimos. Mal, mal el pase ahí. Ah, no. Es San Mike Simín. No era mané. Bueno. Chido, sí. Accionó medio tarde, pero por lo menos. Uh. Hicieron una gran lucha de deschiflado ahí. Bueno. Este lag está. Muy feo el partido. Fue con los tapones de punta. Fedal ahí. Ah, tiró a Boma y ya. Quema la leche, ¿eh? ¡Boma! ¡Ahí está el deschifo! Ya en un partido así tan lagueado. El que mete el primer gol se termina llevando la victoria por lo general. Pero bueno, vamos a seguir probando. Ya estamos a punto de cambiar el entrenador. Está llegando la hora. Bien. Bien partido. Bien partido. Ahí se me dio vuelta, bueno ya está, vamos a cambiar de entrenador, vamos a ver como reaccionamos con este Viene el arquero, estaba despierto No, con la cabeza no hermanito Bueno che, quién era Neymar Lo soplás y te cobran falta Bien, partimos por acá Bueno ya estamos notando que los tres centros delanteros empiezan como a pisar No sé, o a cambiar de lugares Estoy bien Oh ya Muy bien, Dios, y ahí A ver, vamos a jugar por acá Bueno, eso fue producto de la que los jugadores son muy ligados Un poquito más de fuerza y le cae a Dave Y ahí se quedaron ahí solito Bueno, a ver si acá Los jugadores estuvo muy bajitos los que se me tiró en el área hecha A ver si hay uno ahí que la vinte la cabeza Bueno, no hubo caso No hubo caso Bueno, a ver si hay uno ahí que se me tiró en el área hecha Bueno, a los quince del otro tiempo hacemos el otro cambio Por ahora me está gustando, eh, el entrenador este Con tres centros delanteros Bueno, Theo Habíamos enseñado lo que querían hacer y así todos no la agarró Bueno, Wesley Está muy lento Vale el pase Ay, no, me equivoqué, botón Por suerte Soy Maximil Sirio para correr nada más A ver, vamos a tirarla por acá Bueno, Rodrigo No sé qué estaba haciendo en medio de empezar a correr Bien, well No, no te puedo creer Y yo diciéndole que lo había hecho bien Poco mal, la metí en contra A ver, a ver Peregrin Ay, Dios A la mano del arquero Bueno, ese es el gozo de la clase Que ha estado ahí para recuperar su... Es el gozo de la clase ¿Lo vio? ¿Y nadie lo fue a marcar? No te puedo creer Qué... Paz... Paz... Que son Ninguno se movió Increíble Increíble Bueno Qué idea no le ha dado ¿Cuánto tiempo va? Eh... Y ya está Vamos a meter el cambio ahí Vamos a ver el nuevo Cómo se nos da Cómo se nos da No me... Reaccionó Cuando le dije que... Patee por bajo Muy bien Valencia Bueno Y si alguno la va a buscar mejor, ¿no? Patee Sao Paolo Leaving men forward Threatening the break Bueno Me cambio de lugar Pellegrin estaba corriendo por un lado Después se fue para otro No sé qué quiso inventar Bien Roach Dale hermano ¿Juega con nosotros o juega con ellos? Vamos a poner un puntito más de ataque A ver si... Vamos a poner un puntito más de ataque A ver si... Vamos a meter un puntito más de ataque La cosa se va a buscar Quien se va a buscar En un puntito más de ataque En un puntito más de ataque Para el próximo partido Tengo que sacar El tiro avanzado Porque Si fuera que creamos muchas situaciones de peligro Todavía Todavía Pero Son muy escasas las situaciones de peligro Madre mía, Wesley, por favor Una moto para el muchacho acá, por favor Más lento Es gigante, eso sí, bloquea todo Si lo pongo de dos, anda mejor ¿Qué hizo ese pase? No sé a quién era A ver cómo le pegue a Teo No, es tanto el lag que hay que no me da bola a los jugadores ¿Qué se la dio? No era chido, si yo no tenía mucha fe central Wow, da una pasión de Keenan ahora A ver Aca ya lo podía cambiar Si, lo que no podía cambiar era el nivel de pase Pero esto sí Bueno, a ver ahora Si por lo menos llegamos una vez Si llegamos una vez por lo menos a Patti a ralar Como en vez de hacer esas cosas raras que hacía siempre Viene el arquero Le agarro una ataque habilidad ahora que van a 2 a 0 Parece que juega con pase manual el rival Bueno No salió muy bien la prueba Entre el lag Que no tenía mucho espíritu de equipo Se complicó Y también bueno que estuve Mira ese ahí todo rebote y le cayó justo Complicado cuando te pase esto Y el otro error bueno fue el tema de Tener el disparo avanzado Y ahora vamos a ver las veces que llegué Bueno ese es el otro gol también No sé qué pasó en la defensa se quedaron todos varados Rarísimo No llegué una sola vez No patié nunca Si patié tres veces No me he mostrado ninguna Bueno amigos Eso fue todo Nos vemos en el próximo video A ver si podemos lograr una victoria Y nada Hasta la próxima Chao 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 Gracias.